Zona y su mensaje una semana antes de su separación no existe el felices para siempre hace menos de una semana que la tarazona brindó una última entrevista para los medios de comunicación antes de anunciar el fin de su matrimonio con Rafael Fernández la conductora se confesó para el programa hablemos de belleza de Willax Televisión y habló de sus pasadas relaciones y su ahora fallido romance con el rey de los huevos según comentó se encontraba en su etapa emocional más tranquila pues consideraba que estaba más madura a sus 39 años de edad y reveló que para ella los felices para siempre no existen en general debo decirte que cuando somos pequeñas siempre idealizamos mucho el crecer y en algún momento tener una familia y tener hijos y tener una familia feliz no sin embargo en el camino nos vamos dando cuenta que no todo lo que creíamos de niñas era cierto los eran del príncipe y vivieron felices para siempre felices para siempre en la vida real no existe Carla Tarazona manda en directo a Rafael Fernández tras fin de su matrimonio algunas tormentas llegan para limpiarte el camino Carla Tarazona conductora de mañana utilizó sus redes sociales este sábado para hablar sobre su separación con Rafael Fernández y es que muchos se preguntan cuál fue el motivo exacto de esta ruptura amorosa pues hasta hace poco la conductora y el empresario presumían su amor en la televisión y se mostraban muy felices a través de instagram stories Tarazona lanzó una tremenda frase que muchos interpretan como una posible infidelidad no todas las tormentas vienen a perturbar tu vida algunas llegan para limpiarte el camino fue el mensaje que compartió Carla Tarazona en sus estados de esta red no te olvides de suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video